Hola a todos mis seguidores y a todo el público, los clientes en general. Les voy a hacer ahora otra prueba de este instrumento. Esta es tapa de abeto europeo también. El puente es de silicote. Ébano verde el golpeador. El diapason es de ébano exótico, al igual que la pala y al igual que toda su caja armónica. La caja armónica es de ébano exótico. Un instrumento muy bonito, un poco pesado por las maderas, pero es un instrumento que suena bastante profundo. Tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Escúchenlo. Un instrumento muy bonito. 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 Un instrumento muy bonito.